Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro canal Que Pase NRD. Ok, hoy tenemos un tema bastante interesante. Tenemos, o vamos a hablar, del embargo inmobiliario en la República Dominicana. Pero lo vamos a hablar de manera sencilla, que usted puede entenderlo. No le vamos a hablar de fórmulas legales de incidentes. Vamos a hablar del procedimiento sin ningún tipo de incidentes. Es decir, sin nada que pueda interrumpir el curso del procedimiento de embargo inmobiliario. Los incidentes del embargo inmobiliario serían otro tema que trataríamos en este canal. Pero antes, me gustaría felicitarlos y felicitarnos nosotros, porque ya somos 1500 suscriptores en este canal. Además de que tenemos la monetización del canal. Hemos cumplido con los requisitos de 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización en este canal. Queremos expresarles a todos ustedes, como seguidores de este canal, que nos vamos a enfocar en un nicho específico. En un nicho específico. Es decir, nos vamos a enfocar en análisis de temas legales. Ya sea que tenga que ver un tema de actualidad, vinculado a una ley, norma determinada. Pero todo desde el punto de vista legal. Y también vamos a hablar de temas del área de orientación y psicología. Ya sea a través de Luz Mora López, mi esposa, o yo en el área legal. Esos serán los temas que se van a tratar en este canal. Este va a ser el nicho de este canal. Muy probable también, nos veamos en la obligación de cambiar el nombre del canal. Es decir, que todo lo relacionado con otros temas que subíamos, ya sean temas noticiosos, lo vamos a subir a nuestros canales de Odis. Es decir, por una cuestión de nicho, vamos a utilizar a Odis con relación a los temas noticiosos, que tengan que ver también con nuestro periódico, ¿Qué pasa en RDTV? Es decir, recuerden que también disponemos de un periódico que se llama ¿Qué pasa en RDTV? que también está monetizado por Google y a través de ese periódico se pueden mantener informado de la noticia de actualidad. Además, recuerden suscribirse a nuestro canal de Telegram, que es la vía por donde enviamos toda la información relacionada con los videos que vamos a estar subiendo de nuestro nicho y toda la información relacionada con el periódico. Así que les vamos a dejar el enlace de Telegram para que se suscriban a nuestro canal de Telegram. Bien, para hoy tenemos un tema bastante interesante, como decíamos, vamos a hablar del embargo inmobiliario. En la República Dominicana existe el embargo inmobiliario, pero existen tres procedimientos, por lo cual se puede llevar a cabo un embargo inmobiliario. Tenemos el procedimiento de embargo inmobiliario ordinario, el procedimiento de embargo inmobiliario abreviado y el procedimiento de embargo ordinario especial. Hay otros tipos de procedimientos de embargo que están establecidos en algunas normativas, pero tenemos otros tres tipos de procedimientos. Ahora bien, ¿Qué es el embargo inmobiliario? El embargo inmobiliario no es más que una vía de ejecución mediante la cual un demandante pone en mano de la justicia los bienes inmuebles de su deudor que establece la garantía de su crédito para obtener su transacción judicial. El embargo inmobiliario puede ser definido también como una vía ejecutoria mediante la cual un acreedor pone en mano de la justicia los bienes inmuebles de su deudor que constituyen la garantía de su crédito para obtener su venta judicialmente. El embargo inmobiliario puede ser definido además como el procedimiento en virtud del cual el acreedor indispone uno o varios inmuebles propiedad de su deudor previamente enajenado a su favor por medio de hipotecas o contratos similares. Es decir, cuando usted va a un banco y le dice yo quiero comprar una casa, el banco le dice mire yo le voy a dar el dinero, puede ser que el banco le dé el 90, el 95, hasta el 100%, el 80% dependiendo el tipo de intermediación financiera a que usted vaya o si es un particular que se dedica al negocio de los préstamos. Cuando usted va y toma esos préstamos o ese préstamo para comprar su vivienda, usted es el deudor y quien le da el dinero es el acreedor y la garantía es el inmueble. Por eso cuando usted dice contrato de venta de inmueble con garantía hipotecaria es decir, usted está comprando un inmueble, está aportando el 10%, el banco el 90%, pero la garantía del crédito del banco es la casa que usted compró. Ahora bien, el banco le da dependiendo su edad, sus ingresos, le puede dar 10, 20, 15 y hasta 30 años para pagar dependiendo la edad. Pero la constante casi siempre son 20 o 30 años para que usted pague esa vivienda. Ahora, usted tiene 20 o 30 años para pagarla, pero déjeme informarle que si usted incumple con el calendario de pago que le pone el banco, usted tiene la posibilidad de perder su casa en 70 días. Mientras que tiene 20 años para pagarla, es decir, 20 o 30 años para pagar su casa y 70 días para que el banco le quite en caso de que usted incumpla con el calendario de pago. Ahora bien, si es un particular, usted va a una financiera y busca un millón de pesos prestados y pone su casa en garantía, ya ahí esa persona tiene que acudir al embargo inmobiliario ordinario para poder embargar, para poder quitarle y embargarle su casa. Es decir, que en nuestro país tenemos tres tipos de procedimiento de embargo inmobiliario. Reiteramos, embargo inmobiliario ordinario, embargo inmobiliario abreviado y embargo inmobiliario especial. Es decir, que de aquí dependerá si su casa se la quitarán en 120 días o en 70 días. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que debe dar el banco y los plazos que debe cumplir ese banco para que le quite a usted su casa? Son los siguientes. Hay un mandamiento de pago, se debe instrumentar un acta de embargo, ese embargo se debe denunciar, ese embargo se debe inscribir o transcribir. Después de que se transcriba o se inscriba esa acta de embargo, se debe redactar y depositar un pliego de cláusulas y condiciones que preceden a la venta. Luego debe haber una audiencia para la lectura de ese pliego. Posteriormente se convoca a la audiencia de adjudicación. Antes de la audiencia de lectura de pliego, que preceden a la venta, que es un documento que se instrumenta y se establece todo lo relacionado con la venta del inmueble y se deposita en la Secretaría del Tribunal competente, es decir, el tribunal que va a conocer del embargo y que debe notificarse al deudor, luego viene entonces la audiencia de adjudicación. Además también se debe publicar la venta del inmueble en pública subasta, que se da en la audiencia de adjudicación. Y habrá una acuda ulterior en caso de que no haya licitadores, que casi siempre el inmueble se adjudica al persiguiente, es decir, al acreedor, a la persona que se le puso en garantía el inmueble o a la entidad de intermediación financiera que fue a la persona que usted le tomó el préstamo al momento de comprar el inmueble o la casa. Ahora bien, dependiendo de si es un procedimiento de embargo ordinario, si es un procedimiento abreviado o especial, habrán plazos y pasos que se van a suprimir. Si usted tomó la casa, perdón, o compró la casa a través de una entidad de intermediación financiera, es decir, un banco, si se compró en el marco de la ley 189, el mandamiento de pago tiene un plazo de 15 días. Es decir, cuando usted le dan mandamiento de pago, que no es intimación ni acto de advertencia, sino mandamiento de pago, el banco le va a dar un plazo de 15 días para que usted pague la totalidad de la deuda. Ya sea que usted haya adquirido la casa a través de una entidad de intermediación financiera o de una institución que se dedique a los fines. Ya que puede ser que esta entidad, ya puede ser que esta entidad, utilizando el procedimiento establecido de la ley 189, o el procedimiento de embargo abreviado establecido en la ley de fomento agrícola. Ahora bien, si es un particular que usted tomó un dinero prestado y usted puso su casa en garantía, entonces el mandamiento de pago que le va de esta persona son 30 días. En 30 días usted tiene que pagar ese inmueble. Bien, si en los 30 o 15 días que le da el particular, o sea, el acreedor, o la entidad de intermediación financiera, o la persona que usted debía en garantía, si en esos 15 o 30 días, bueno, si en el caso del embargo inmobiliario, hay que instrumentar un acta de embargo dando plazo de 15 días para la denuncia. En el caso del embargo abreviado y el embargo especial de la ley 189 y de la ley de fomento agrícola, no hay acta de embargo, sino que ese mandamiento de pago cumplido los 15 días se convierte de pleno derecho en embargo. En el caso del embargo ordinario hay que denunciar. En el caso del procedimiento abreviado y el procedimiento especial, no existe denuncia de embargo. Ahora bien, una vez usted, en el marco del procedimiento ordinario, instrumenta 15 días cumplidos los 30 días, luego denuncia en 15 días, denunciar es poner en conocimiento de usted, del deudor, que se ha iniciado el procedimiento de embargo. Luego, en 15 días después de la denuncia, que no existe en el embargo inmobiliario abreviado, es decir, ni en el embargo inmobiliario especial, es decir, cuando la entidad de intermediación financiera o la persona que se dedique a los fines hace uso de la ley 189 o de la ley de fomento agrícola, no así del código de procedimiento civil, entonces, en el caso del embargo inmobiliario ordinario, la inscripción o transcripción, dependiendo si se trata de un inmueble con título o de un inmueble sin título, la inscripción o transcripción se da en 15 días. En el caso del abreviado, son 20 días después de los 15 días que se dan para el mandamiento de pago para el pago de la totalidad de la deuda. En el caso del embargo especial de transcripción de la ley 189, estamos hablando de 15 días. Cumplido el plazo de los 15 días de la transcripción, el acreedor debe depositar un pliego de cláusulas y condiciones que preceden a la venta, que es donde se establece todo lo relacionado con relación a la venta para los licitadores, debe depositar ese pliego en 20 días. En el caso del embargo abreviado, estamos hablando de que la redacción y depósito debe ser en 10 días a partir de la inscripción y en el caso de la ley especial es el mismo plazo. En el caso del embargo ordinario se debe notificar ese pliego en 8 días. Es decir, fíjense bien que en el embargo ordinario se debe denunciar, es decir, poner un conocimiento del devuelo que se ha embargado el inmueble. Sin embargo, en el embargo abreviado no existe denuncia, ni en el embargo especial. Pero fíjense acá, en el embargo ordinario hay que notificar el pliego que se depositó en la Secretaría del Tribunal que va a conocer el embargo inmobiliario. Sin embargo, en el caso del embargo abreviado y del procedimiento de embargo especial, no se debe notificar audiencia para la lectura del pliego, sino que en el caso del embargo ordinario, perdón, en el caso del embargo abreviado y en el embargo especial que estableció la ley 189, la lectura y la venta se dan en la misma audiencia. Es decir, que el tribunal cuando abre la audiencia dice, se abre la lectura del pliego, se procede a la lectura del pliego que precede a la venta, es decir, el pliego de cláusulas y condiciones que preceden a la venta, y ahí mismo cierra la audiencia de lectura del pliego y abre la audiencia para la venta en pública subasta o lo que muchos le llaman audiencia de adjudicación. Sin embargo, en el caso del embargo ordinario, esto debe hacerse de manera separada. Es decir, la notificación del pliego y la convocatoria a la audiencia del deudor se debe hacer en el plazo de ocho días a partir del depósito. Y la audiencia de lectura del pliego a partir de la solicitud y notificación debe celebrarse en un plazo de 20 y 30 días. En el caso de la audiencia de adjudicación o la audiencia de venta en pública subasta tiene que celebrarse, en el caso del embargo ordinario, entre 30 y 40 días posterior a la audiencia de lectura del pliego. En el caso del embargo abreviado, no hay lectura del pliego, como decíamos, y si la audiencia de adjudicación debe celebrarse en los 15 días. En 15 días a partir de la notificación del depósito del pliego en la Secretaría del Tribunal. Es bueno establecer que antes de la audiencia de adjudicación se debe publicar la venta en pública subasta en un edicto en un periódico de circulación nacional se debe publicar ese edicto 20 días antes de la audiencia de adjudicación. En el caso del embargo abreviado debe ser 15 días antes y en el caso del embargo especial 20 días, perdón, 10 días antes de la audiencia de adjudicación. Reiteramos, estos son los pasos que deben dar que debe dar cualquier entidad de intermediación financiera o cualquier particular al que se le haya tomado un préstamo y se haya puesto en nuestra casa o un inmueble en garantía al momento de obtener el préstamo. Vemos que dependiendo si es embargo ordinario, si es embargo abreviado o si es un embargo especial, hay elementos que se suprimen y los plazos se acortan o se alargan. Esto es, esto es hablando del embargo inmobiliario sin incidente, sin incidente, es decir, ese plazo de los 70 días o 120 días para que el banco le quite su casa va a depender de que no haya incidente. Reiteramos, en el embargo ordinario hay que dar todos los pasos y cumplirlo de manera rigurosa, es decir, desde el mandamiento de pago, 30 días. Instrumentación de acta de embargo, 15 días. Denuncia del acta de embargo, 15 días. Posterior, ¿verdad? Acaba a la instrumentación del acta. Relación y depósito de pliego de condiciones que presiden a la venta. Eso hay que hacerlo. Audiencia de lectura de pliego, eso en el caso del embargo ordinario. Y audiencia de adjudicación, además de la publicación y en el caso de que no haya licitadores para la puga ulterior, se tiene que convocar una audiencia posterior a la audiencia de adjudicación en un plazo de 8 días. Sin embargo, en el embargo abreviado, no hay ni acta de embargo, ni denuncia de embargo, ni lectura de pliego. Por eso es que en 70 días, a usted le pueden embargar su inmueble. No lo voy a seguir agobiando, porque sé que pueden cansarse. Pero, esos son los pasos que daría cualquier entidad de intermediación financiera para quitarle la vivienda. Es decir, vender su vivienda en pública subasta o en caso de que no haya licitadores, el tribunal termine adjudicándole al persiguiente, es decir, al acreedor, el inmueble embargado. Ya en otra entrega, vamos a hablar de los incidentes del embargo inmobiliario y podríamos dedicar una sesión a cada uno de estos embargos de manera que ustedes tengan todo claro con relación al embargo inmobiliario y a sus plazos. Reiteramos, de 20 a 30 años para pagar su casa y de 70 a 120 días para que se la embarguen. Es decir, para que se la quiten. Lo dejaremos hasta aquí. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y darle a like. Hasta una próxima entrega.